Y cuando yo voy a expresar los huevos y escucho el traja atrás que me la ríe Y cuando yo voy girando la luz de un bello y lindo atardecer Pero llegamos a la piscina y luego llegamos a la piscina Y me hace que su chiquichu de ese bello petrocarril que me lleva hasta aquí para jarañar, sí señor Y cuando yo voy a expresar los huevos y escucho el traja atrás que me la ríe Y voy hacia la luz de un bello y lindo atardecer Primero llegamos a la piscina y luego llegamos a la piscina Y se sigue su chuchuchu de ese bello petrocarril que me lleva hasta aquí para jarañar, sí señor Música Pasaje Ya se va el tren Esos que se van Paranudalán Y ya se va el tren Música Música Sean todos y todas bienvenidos y que su estancia en este lugar sea placentera Vamos a iniciar este evento llamando a los diputados que hacen posible esta feria en honor a San Agustín En primer lugar llamamos al ciudadano Faustino Chablé Puc, acompañado de su esposa Benjamina Aguil Puc Y sus colaboradores Feliciano Puc Camal, acompañado de su esposa Olga María Zip Cham, Jerónimo Tuz Jerónimo Tuz y su esposa Antonia Zip, Herli Chablé Aguil, acompañado de su esposa Zenaida Puc Camal Para ellos, por favor que pasen, que pasen a la pista Seguidamente llamamos Música 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 Francisco Daniel, mi cámara modelo y su familia rosa No salía, por lo que es La mente, recibimos a los diputados del día 23 de agosto La señora Mila Sánchez, acompañado de su esposo Manuel Pantera Y Víctor Miguel Pancap, acompañado de su esposa y a ti Seguidamente, llamamos a los diputados del día 24 de agosto Y le llamamos a Claudia Gerena Sánchez La señora Mila Sánchez, acompañado de su esposa y a ti La señora Mila Sánchez, acompañado de su esposa y a ti ¡Gracias! ¡Gracias! El día 29 de agosto, a cargo del diputado Santiago Canché, acompañado de su esposa Berta Cip, seguidamente llamamos a las embajadoras, a la dama de honor, señorita Nadia Monserrat Iguicili, a la princesa señorita María Belén Uuc, a la reina Laura Yasmín Pino Chablé. ¡Gracias! 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 El día 27 de agosto, a cargo del ciudadano Jorge Pucanul. 28 de agosto, a cargo del diputado Gualberto Sánchez Cámara. 29 de agosto, a cargo del diputado Santiago Canché. Seguidamente, presentaré al ciudadano Nemesio Coronado Martín, comisario municipal de esta población de Navalán. Un aplauso. A la regidora Wendy Patricia Cawich, regidora de Servicios Públicos del Honorable Ayuntamiento de Temozón. Al ciudadano Teodoro Cajún, tesorero municipal. Al ciudadano Martín Polquiao, secretario municipal. A la profesora Teisy Castillo Fernández, síndico municipal. Y por último, al ciudadano Carlos Manuel Cuyo Castillo, presidente municipal de la cabecera del municipio de Temozón. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a llamar a la dama de honor, señorita Nadia Monserrat Sin Fuxil, quien se le impondrá la banda por el ciudadano Nemesio Coronado Martín. Llamamos a la princesa, señorita Nadia Monserrat. Señorita María Belén, pasar de frente para que el ciudadano Teodoro Cajún le imponga la banda. Y seguidamente la maestra Teisy le colocará la corona. Llamamos a la señorita Laura Yasmín Pino Chablé, reina entrante, para que pase al frente y le imponga la banda la profesora Teisy Rosalba Castillo Fernández. Estas van a ser las personas quienes harán cargo de la baquería el 22 de agosto del año 2024. Seguidamente vamos a escuchar un mensaje que va a dirigir el comisario municipal, ciudadano Nemesio Coronado Martín. Antes que nada, buenas noches a todos. Te agradezco al comité organizador por permitirme dirigirles unas palabras de bienvenida a todos los presentes. Seré breve, es grato ver en el pueblo a gente que se fue hace años buscando a lo mejor oportunidades mejores de vida. Y la feria sirve para volver a reencontrarnos con amigos de la infancia, con gente conocida y con amigos que tal vez hace años que no vemos. Aprovechemos esto y aprovechemos la fiesta del pueblo para pasarla bien, para disfrutarla. Que esto sea de principio a fin una de las mejores fiestas que sea esta edición. De corazón y a nombre de corazón y a nombre de los organizadores y a nombre personal y a nombre del pueblo les doy las más cálidas bienvenidas. Gracias. 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 Seguidamente, el presidente municipal, Carlos Manuel Huyo Castillo, nos dirigirá unas palabras. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes al presidio, en general, a los diputados, que pues sabemos muy bien que la fiesta de San Agustín, de aquí, de la Comisaría de Navalán, gracias prácticamente a los diputados, que sabemos muy bien que hacen un gran esfuerzo para recibir a todos los visitantes y a todos prácticamente de la Comisaría de Navalán, a los paisanos, y creo que como comentaba el comisario, es el momento de reunirse y es algo que se conviva sanamente estos tiempos de feria que va a tener aquí la bonita Comisaría de Navalán. De verdad creo que es un honor estar aquí en la comisaría, y la invitación que se me hizo de parte de los diputados, sabemos muy bien que ha hecho un excelente, y va a ser una excelente feria para esta bonita comisaría, ¿no? Muchas felicidades y agradecerle que sigan esas tradiciones, que no se pierden esas costumbres que tienen, y vemos que siempre ha continuado y cada año, de verdad, muchísimas gracias, que la pasen muy bien. Muchas felicidades y que la pasen, que se diviertan estos tiempos de la feria de la Comisaría de Navalán. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Por último vamos a llamar a la señorita Laura Yasmín Pino Chablé, que nos dirigirá unas breves palabras. Muy buenas noches, distinguidas personalidades que nos acompañan y público general. Mi nombre es Laura Yasmín Pino Chablé. Esta noche me siento muy agradecida y contenta por representar estas fiestas patronales de nuestro querido Navalán, en honor a nuestro santo patrono San Agustín. Es para mí un orgullo portar esta corona con devoción y respeto, así como estar presente en cada una de las actividades sociales. Le agradezco a los diputados organizadores de esta feria por la confianza que han puesto en mí. Esta noche de alborada estamos para divertirnos, que retumbe los timbales y que empiece nuestra magna vaquería. Muchas gracias y buenas noches. Que truenen los voladores, que repiquen el timbal, que la vaquería va a comenzar. ¡Gracias! 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 Aires yucatecos, ¿verdad? Como debe de ser todo inicio de feria tradicional en nuestra península yucateca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y por supuesto aquí en Navalán no podía faltar los tradicionales aires yucatecos para dar inicio formal a esta magnífica noche de baquería. Ahí estamos mandando también los primeros saluditos de la noche para toda esta gente bonita que nos da con su gran presencia. Muy en especial ahí para uno de los grandes amigos que nos visita desde Tinum, Yucatán. Ahí para el amigo Luis U y su distinguida esposa que nos da con su grata presencia ahí directamente desde Tinum, Yucatán en esta magnífica noche de baquería. Bueno, pues también estamos mandando ahí el saludo muy cordial para el youtuber Lobo Guevara. Ahí está el saludo muy cordial, ¿verdad? En esta magnífica noche, ahí también invitándoles, ¿verdad? Invitándoles si desean mandar su notita. Ahí se están celebrando algo en especial. Háganoslo saber y con muchísimo gusto vamos a mandar la felicitación muy atenta y muy cordial. Ahí también, pues invitándoles al día de mañana. Grandiosa corrida, corrida de toros a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Con Mateo Aguayo y su competente cuadrilla de banderilleros. Y por supuesto, en la noche, gran reventón disco con Armageddon. Así que está a precios completamente populares. Invita el comité organizador y el diputado del día 23. Y nosotros vamos con otra de las bonitas jaranas que tenemos en este amplio repertorio musical. Vamos con esta bonita jarana. Dice Dice ¡Gracias! 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 Don Rosalillo, con cariño y respeto Le dedicamos esta parada a un caballero Don Rosalillo, es un ejemplo divino Dejó a un río sin igual Música 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 Y esto es tuyo, Alberto Salón Música 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 Y ahí quedó, ahí quedó para todos ustedes esta preciosa, preciosa carana, ahí que llevó por nombre Don Rosalillo, ¿verdad? Aquí iniciando, iniciando, por supuesto, con esta primera intervención musical de esta grandiosa orquesta. Música Y también también agradecer, agradecer también al comité organizador, a los diputados, ahí muy especial para el amigo Herli, ahí para todo su cuerpo de diputados. Y también, también haciéndoles ahí la invitación Hace unos momentitos, ¿verdad? Se firmó el contrato para el día 7 y 8 de diciembre Estaremos ahí en la bonita comisaría de Actunco Actunco de Mozón Así que ahí está la invitación Amigos graneros, para el próximo 7 y 8 de diciembre El día 7, ahí estaremos amenizando Una grandiosa noche de bajería Para los amigos del oriente de nuestro estado Ahí para todas las bonitas comisarías de Temozón No lo piense más, aquéndelo de una vez Ahí en diciembre, día 7 y 8 Estaremos en Actunco, Yucatán Ahí les invita el amigo José Inés Cuchim Canché Y su cuerpo, su cuerpo de organizadores Ahí de esa bonita vaquería, ahí de gremio En honor a la Virgen de la Concepción, ¿verdad? Patrona de Actunco Bueno, pues ahí está Ahí está la invitación, amigos 7 y 8 de diciembre Estaremos en Actunco Mientras tanto, mientras tanto Nosotros vamos a continuar con más ambiente regional Bonitas Jaranas Ahí no sin antes también Mandar un saludo muy cordial Para todos los amigos que nos son En la consagrada presencia Muy en especial ahí para la bellísima Doña Mari Mendoza De Tizimín, ¿verdad? Y que mande su tanda Ahí nomás, ¿verdad? A toda esa gente bonita también Ahí mandándole saluditos muy cordiales A los amigos de Pocoboch ¿Dónde están los de Pocoboch? Que nos son en la consagrada presencia Ahí el pueblo vecino de Pocoboch A los amigos de Junucú De Santa Rita Ahí también para los del municipio Por supuesto, de Temozón Ahí que nos son en la consagrada presencia Ahí muy en especial, ¿verdad? Para el presidente municipal Ahí para el amigo Carlos Cuyo Castillo Y estuvo engalanando, ¿verdad? Y coronando a la bellísima Embajadora de esos festejos Ahí por supuesto también Para el profesor Mejor conocido como el profesor Para el don Chono Ahí que fungió como maestro de ceremonias Ahí el saludito también muy cordial Muy especial Y por supuesto No podía mandar ahí El saludito muy cordial Y muy especial De corazón para el sheriff del pueblo Ahí para el amigo Nemesio Coronado Y su bellísima esposa Ahí para Ligia Marina ¿Verdad? Que mande su tanda del sheriff La invitación, la invitación, ¿verdad? Para que nos sonen con su grata presencia En esas grandes actividades Que nos traen los diputados De esta feria tradicional Edición dos mil veintitrés Navalán Bueno, pues vamos a continuar Con otra bonita carana Para todos ustedes Dice Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Y es mí, por tu canto al hablar Con tu ritmo igual nadie se enjuaga De baile de tu cuerpo sin par Y es mí, en tu dulce mirar Que hasta en tu suspirar se puede adivinar No quiero amar Y es mí, por tu fino perejil Y el sedoso cabello que adorna tu cuello Cual blanco martín Y por tu perfume de flores A tus pasos se inclina Y es mí, las flores de un jardín 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 Y así, por tu punto al andar, con tu ritmico andar y ese suave va y ven de tu cuerpo sin par Y a mí, con tu dulce mirar y hasta en tu suspirar se puede adivinar cuánto puedes amar Y asmí, por tu fino perfil y el sedoso cabello que adorna tu cuello por el blanco marfín Y por tu perfume de flores a tus pozos inclinan y asmí las flores de un jardín Música 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 Pues ahí quedó, ahí quedó para todos ustedes, verdad, esta bonita carana, hermanas Mayra y Ena Margelli, de la vía de Teco, pues ahí quedó esa bonita carana para todos ustedes ahí, por supuesto, por supuesto, bien zapato, bien zapata, bien zapateado, bien zapateado, bien zapateadales, sus elegantes pasos por todos esos grandes janeros que nos honran con su grata presencia en esta magnífica noche, noche regional, noche de baquería. Aquí, por supuesto, demarcando ese inicio de feria tradicional, naveada edición dos y veintis trees. Y también ahí estamos haciéndoles la invitación para nuestras próximas presentaciones, ahí estaremos el veintinueve de este mes de agosto en Coctacem sicher graciousmente. en la tradicional Arborada y por supuesto el primero, primero de septiembre estaremos en Canzacab, ¿verdad? Inicio de su feria tradicional 7, 7 de septiembre estaremos en Cusamá ahí están nuestras próximas presentaciones de esta gran orquesta, la orquesta Juan Torres, la orquesta que sí suena bonito en esa magnífica noche, ahí estamos mandando también los saluditos muy cordiales para el amigo Marcos Tuzcauil ¿verdad? Que mande su tanda el amigo Marcos y también ahí para la bellísima Mayra Tuzcauil, ¿verdad? Embajadora de años anteriores de esta bonita feria y por supuesto en esa noche no podía faltar ahí engalanando con su grata presencia y marcando ahí los pasos con el amigo Marcos Tuz en esa magnífica noche, ahí también para los amigos de Nacuché, ¿dónde están los de Nacuché? ¿No los escucho? Ahí están adelantito, ¿verdad? Adelantito ahí los amigos de Nacuché que llegaron con todo a bailar, a zapatear en esa magnífica noche noche de vaquería, noche regional. Mientras tanto nosotros vamos a continuar con más ambiente regional más caritas para todos ustedes con la orquesta la orquesta Juan Torres Bueno pues estamos solicitando la presencia ahí del amigo Herli así es tan amable ahí el amigo Herli por favor se puede personar aquí con nosotros al amigo Herli o al amigo Faustino o alguno de los diputados de la vaquería son tan amables aquí de personarse con nosotros Mientras tanto vamos a continuar con más ambiente regional para todos ustedes Bonita Carana Vamos con ese tema rápido una melodía muy bonita directamente desde el el baúl de los recuerdos de Juan Torres esa melodía titulada Conchita ahí para toda la familia bonita y antes que nada un saludo cordial para la amiga Glendi Cobá ahí directamente desde Jocatán Jocatán ahí estamos con la música entonces Jocatán Jocatán Música 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 ese bonito evento ahí para que pueda transmitirse después a través de redes sociales, así que para las amigas también de Tizimí, ¿verdad? que nos hagan su grata presencia bienvenidas, bienvenidos y nosotros vamos a continuar, vamos a continuar con más ambiente regional, ahí nuevamente el saludito muy cordial y por supuesto, agradecimiento muy pero muy especial para el del pueblo ahí para el amigo Nemesio Coronado como siempre, ahí dando las facilidades para que esta, esta bonita vaquería y posiblemente también ahí para toda la feria tradicional que está apoyando como siempre el amigo Nemesio Coronado en esas grandes actividades de esta bonita feria tradicional mientras tanto, nosotros continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te quiero decir con este sol mi dulce amor Tu voz es una flor por su color rojo celeste Cuando te conocí el cielo vi en tu mirar Sentí mi corazón es de mecerse en mí Vente tu estar, verte bailar es mi ansiedad En tu sonrisa está toda mi paz Hermosa fe, al verte zapatear Mi corazón alegrará en ti Quiero pensar en todas las noches ¿Qué será que suena bonito? Cuando te conocí el tromotero ¿A qué no puedes bailar solo una chiquitita? En mi día viene por tu andar Y tu corte sensual todas las flores bellas de este jardín Tenerte en mi vida es ver Las estrellas brillar y poder platicarles a ellas de ti Te duda que su nombre queda La paciencia y aparte poder alcanzar siempre tu dolor Es que estoy bailando la vacuna de su voluntad En tu sonrisa está toda mi vida Música Música Envidia tiene por tu andar y tu puente sensatora las mujeres bellas de este jardín Venerte, mi vida es ver las estrellas brillar y poder platicarles a ellas de ti Música Envidia tiene por tu andar y tu puente sensatora las mujeres bellas de este jardín Música En esta magnífica noche, noche de vaquería Ahí por supuesto también mandando los saluditos muy cordiales Saludos muy cordiales para toda esta gente bonita Y por supuesto para la bellísima embajadora de estos festejos Así como también para la bellísima princesa para Belén, ¿verdad? Ahí nomás que está encalanando esa magnífica noche Bonita, bonita noche de vaquería, bonita noche regional Y a bailar bonito Música 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 Una pareja muy pobre Música 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 Una pareja muy joven de la villa de Sotuta Música Que año con año venera a la virgen de la natividad Música Música Nada menos que Sandy y Manuel Juntos bailan su carana En los pueblos de mi jucatán Música 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 Y esa bonita carana Se zapatea bonito Dice así Música 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 Sandy viene a bailar Esta carana mixta Con su pareja Con su pareja Manuel Música Vienen a bailar este tour Y como bailan la garana La garana la bailan así 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 La garanala bailan así ¡Azzi! 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 ¡Zaniré! 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 ¡Azzi! Música Y a zapatear bonito donos Y dice así Música Santi viene a bailar Esta carana mixta Con su pareja Manuel Vienen a bailar este son Y como bailan las caranas Las caranas la bailan así 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 Asi así Las caranas la bailan así 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 Así, así, Sandy Manuel, Sandy Manuel, Sandy Manuel, Sandy Manuel. Y ahí quedó, ahí quedó esa bonita carana, ¿verdad? Esa bonita carana que llegó por nombre Sandy y Manuel. Una bonita carana que es emblema, es emblema de esta grandiosa orquesta, directamente desde la vía de Coctún. En nuestra orquesta, Juan Torres. Bueno, pues también estamos mandando ahí los saludos muy cordiales para una bella y elegante mestiza que nos visita desde Tecón, ahí integrante de las exóticas. No sé si eres guangolia o eres lencha. O si están todas juntas, pero pues ahí el saludito muy cordial para esta bella mestiza que nos honra con su grata presencia bonita. Ella como siempre, ¿verdad? Encalanando las vaquerías del oriente de nuestro estado. Ahí para los amigos de Tecón. Y por supuesto también ahí para los amigos de Ticimín, que mandan su tanda, para el amigo Ferdinand. Bebé, ese es tuyo. Bueno, pues también estamos ahí, pues, saludando, saludando a los amigos de Navalán, a los anfitriones aquí de Navalán, ¿verdad? Que están de manteles largos aquí celebrando al Santo Patrono San Agustín en esta magnífica noche. Es para todos, Chuli. Es para todos, Chuli, no solo para uno. Ya me di cuenta, hay favoritismo, hay favoritismo. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con más ambiente regional, con otra de las bonitas garanas que tenemos en este repertorio musical. Vamos a continuar con más ambiente regional, con otra de las bonitas garanas. Vamos a continuar con más ambiente regional, con otra de las bonitas garanas. Miguel. Miguel. ¡Miguel! ¡Triste, Miguel! 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 México tiene rancheras, Veracruz con sus alegriones, Yugatán con preciosas maranas, todo el mundo le canta la vida, y al amor en escalas riaitas, pero yo le canto a los campeones, como son los hermanos verandas. ¡Sí! Cada estado tiene sus canciones, México tiene rancheras, Veracruz con sus alegriones, Yugatán con preciosas maranas, todo el mundo le canta la vida, y al amor en escalas riaitas, pero yo le canto a los campeones, como son los hermanos verandas. ¡Ay, mi amor! ¡Suenas! ¡Suenas, mi amor! ¡Cuánto! Y ahí quedó para todos ustedes Bonita carana Los hermanos Peralta Y nosotros nos damos A un brevísimo descanso Ahí para todos ustedes Pero no se vayan Porque todavía vamos a continuar Con más Ambiente Regional